El cuerpo es enigma de carne y hueso decía Antonin Artaud y estamos muy de acuerdo con esa definición el cuerpo ha sido es y seguirá siendo un gran pretexto para indagar sobre la esencia de la existencia gustavo con variza es un fotógrafo que decide explorar su mismidad a través de la corporeidad en este caso en expuesto que es el título de una serie de obras donde él mismo es el objeto de su lente el artista decide exponerse ponerse fuera fuera de sí bajo su propia mirada enteramente desnudo ante los ojos del público Una historia personal relacionada con una ruptura de orden sentimental se convierte en el móvil de una serie de imágenes que nos muestran a ese personaje que parece irse transformando en un primer momento pelea con una gran serpiente luego aparece el grito luego como un atlas soporta una gran luna ese cuerpo a veces se empequeñece o se magnifica se transforma tratando de encontrar su lugar llena paredes con un poema insensato Al agrandarse y empequeñecerse nos recuerda a esa gran aventura de alicia en el país de las maravillas que de una otra manera intenta comprender si el cuerpo es la medida de todas las cosas como se pensaba en la antigüedad y viendo estas obras de Gustavo con Varisa quizá nos damos que son las cosas que son la medida del cuerpo un cuerpo expuesto a la mirada pública condenado en ocasiones y sacrificado como ese Cristo en la cruz y al mismo tiempo un cuerpo que matiza y filtra todas esas miradas inquisitoriales y al mismo tiempo pacatas y mojigatas llevando al personaje a ser víctima de su propia mirada a autocensurarse quizá a clavarse la espada en la espalda a sí mismo, a silenciarse y a ocultarse y a quizás hasta aniquilarse expuesto es una mirada íntima del artista que recoge hasta cierto punto una fuerte tradición de la pintura tenebrista que nos recuerda como no a Rivera o incluso al propio Caravaggio aquí el artista demuestra con destreza una gran tradición con la historia del arte aparecen también varios rostros de mujeres de hombres que se transforman de otras mujeres que recuerdan a aquellos esclavos sublevados que tienen su propia belleza es una obra indudablemente prometedora que nos invita a recorrer esa geografía corporal y entender como diría Derrida que hay una letra del cuerpo hay una parigrafía corporal a propósito justamente de Anton Anachto que dicen esos rostros que dice el cuerpo del artista expuesto de esa manera que tienen que ver esas miradas que te miran al observarlas como aquella mirada del fotógrafo sobre esos cuerpos esta obra es bastante interesante en ese sentido porque nos invita a replantearnos la idea y la mirada que tenemos sobre nuestra corporalidad nada más complejo que despojarnos de esos hábitos que hacen del cuerpo una especie de cuerpo glorioso alejado justamente de toda humanidad bueno, expuesto aquí con nuestro amigo Gustavo Cumbarista fotógrafo profesional quien desarrolla una exhibición en la biblioteca departamental de Cali en breves palabras lo que hemos visto vamos a ver en este vistazo crítico en palabras de Gustavo ¿qué es? ¿qué es expuesto? ¿quién se expone? ¿con qué nos encontramos en esta muestra fotográfica? expuesto es exponerme yo no solo en cuerpo sino también en alma es exponer una serie de sentimientos y sensaciones por las cuales he transcurrido prácticamente a partir de la pandemia hubo unos cambios muy fuertes en mi vida y mediante el autorretrato encontré la forma de expresar todos esos sentimientos y fue muy liberador entonces quien se expone es Gustavo hay una verdadera exteriorización de unas circunstancias que tú has vivido entonces eso se expone el fotógrafo se expone y jugando con las palabras eso lo haré más adelante en el vistazo crítico la fotografía pasa por sobre todo la análoga tengo una fascinación por la análoga pero también la digital por un tiempo de exposición para desarrollarse para revelarse ¿qué pasa aquí con algo que permanece oculto y decides salir a la luz en ese grado de exposición? ¿cómo tomas esa decisión para revelar algo íntimo que pertenece al ámbito privado del artista del fotógrafo? ¿cómo decides? fue todo un proceso a mí me daba literal me daba miedo exponerme exponer lo que yo sentía exponer también mi cuerpo la desnudez en una sociedad pues que están de doble moral no sabía cómo se iba a tomar mi familia en fin tantas cosas que puede ser jugar en contra pero me he dado cuenta que ha sido a favor la gente le ha gustado mucho esa exposición de parte mía y y pues la idea es seguir seguir y seguir explorando explorándome y mostrando lo que uno tiene por dentro